email donde tú vas a crear tu propia cuenta. Nos vamos a Safari o a cualquier otro proveedor que utilices. Vamos a abrir la página Octavia.com. Una vez que abras esa página, te vas a la parte derecha donde dice Login. Pones tu correo electrónico, es tu username. Yo voy a utilizar uno que aquí tenía. Ah, ok, fulanita de tal vez, arroba, ok. El password, asegúrate que la primera letra sea mayúscula. Por ejemplo, Welcome1 y el signo de exclamación. Revisa aquí en Show que tengas bien escrito Welcome1! Le damos en Login y recuerda, tú puedes cambiar tu password en el momento que tú lo desees. Como cliente, tienes la máxima responsabilidad de revisar tu correo electrónico para que hagas alguna renovación o tu cancelación. Ya que estás aquí, dice, aquí tiene que tener tu nombre y tu ID. Aquí nada más, lo único que vamos a hacer es nos vamos a ir a Shop. Shop your own fuelings. Y puedes empezar a comprar a partir de ya. Le das Choose your fuelings. Asegúrate que siempre compres donde dice Essential. En esta parte de aquí vas a ver barras. Yo te recomiendo comprar únicamente cuatro barras, las que sean de tu preferencia. Voy a poner un ejemplo. Puedes tú revisar los sabores y agregar cuatro barras. No te recomiendo más de cuatro barras porque cada una contiene siete productos y te alcanzan cuatro barras para un mes. Aquí vas a ver shakes, aquí vas a ver drinks, etcétera, etcétera. Lo que más recomiendo yo son los shakes. Entonces, un ejemplo, si todos los días quieres un shake de chocolate, vas a agregar cuatro. Si todos los días quisieras un shake de Yogurt Berry, vas a agregar cuatro. Y así sabrás que puedes ordenar de tres diferentes o de los sabores que tú quieras, ¿verdad? Entonces, aquí hay chips. Un ejemplo, voy a agarrar un chip. Ya cuando tengas diecisiete, le vas a dar aquí en la lupa, en la parte izquierda, y le pones Spanish. Si tú hablas únicamente español y quieres tu guía, la seleccionas y te van a cobrar dos dólares extra por ella. Ya que tienes diecisiete y uno, le das aquí donde dice agregar items a mi carro. O los puedes agarrar los veintidós. Yo te sugiero que de una vez agarres veintidós. De aquí asegúrate de agarrar diecisiete y de los select puedes agarrar hasta cinco. Los select es como si fueran orgánicos. Cuestan dos dólares más caros, pero los puedes agarrar gratis en tu primera orden. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy agarrando yo barras de diferentes sabores, ¿verdad? Barras y shakes. Me regreso y agarro otros dos shakes de aquí porque me gustan mucho los shakes y tendrás un mejor resultado si utilizas más shakes. Entonces, aquí ya son veintidós productos y una guía. Te vas en esta parte, los agregas a tu carrito y a tus veintidós. Yo te recomiendo doce shakes, cuatro barras y los demás, los que sean tu preferencia. Para que puedas obtener el descuento, tienes que agregar yes, I would like to join Octavia Premier, que significa que te estás enrolando en que cada mes vas a seguir haciendo orden. Por eso es importante que la modifiques antes del mes. Por ejemplo, hoy es día agosto 2. Modifícala antes de tu fecha de 30 días. Entonces, si te fijas, aquí ya es esta cantidad, 377. Te hizo un descuento de 121 por ordenar por primera vez. Le das en Checkout y un ejemplo, aquí ya viene tu información personalizada. Un ejemplo, aquí vas a poner tu dirección, 430, Palm Drive. Es nada más un ejemplo, ¿verdad? Aquí le voy a poner que es de Oxnard. Aquí es de qué estado estás haciendo tu orden. 9, 30, 30. Es un ejemplo. Aquí asegúrate que le pones Estados Unidos. Y aquí otra vez el número de teléfono. Ajá. Le pones aquí, Make this my default address. Y revisas que está bien toda tu información. Aquí le quito este, Palm Drive, fulanita de tal vez. Ok. Te vas hasta abajo y le pones OK to proceed. Asegúrate que aquí le pusiste Yes, make my default address. Le das en Proceder y aquí te pone estas dos direcciones. Te aconsejo que le des la parte de arriba porque es la que UPS está reconociendo. Una vez que le das clic, te va a mandar a que pongas a tu identificación o tu tarjeta. Te dice que de 5 a 8 días llega. Le pones Next. Y después vas a poner tu información personal de qué tipo de método vas a trabajar. Y en esta parte son tu información personal. Aquí le pones si estás pagando con una tarjeta Visa, Mastercard, Discover. Aquí pones el nombre de la tarjeta, por ejemplo, fulanita de tal vez. Ok. Aquí está. Aquí va a ir el número de tarjeta. 42, 35, 67, 89, 09, etcétera, etcétera. Aquí va a ir los tres dígitos. Es un ejemplo nada más, por eso me está saliendo incorrecto. Y es del mes 2 del año 23. Un ejemplo. Le voy a poner más números hasta que me salga. Ok. No me dio porque no está una tarjeta verdadera. En esta parte, si esta información de tu tarjeta te llega el bill a la misma casa y es la misma persona que está pagando, le pones Use my default address. Y aquí te va a aparecer fulanita de tal y te va a aparecer la tarjeta. Si estás pagando con la tarjeta de un amigo, de tu compadre, de tu esposo, de tu esposa, aquí no le pones esto y pones los datos de quien está pagando con esta tarjeta. Le pones que no eres un robot. Te va a preguntar algunas cosas. Por ejemplo, aquí está preguntando las luces de tráfico. La verificas. Entonces, le das al siguiente paso que es Next y le confirmas tu orden. Es todo lo que tienes que hacer. Espero que haya servido este video. Muchísimas gracias y comunícate con tu coach o con la persona que te envió este video. Gracias. 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 Gracias.